Bueno amigos, hoy es el día 6 de mayo del 2017 y es el día del Free Comic Day o Comic Gratis Entonces nosotros vamos a ir con unos amigos del Calaboza del Androide Pachuca a pasar este perfecto día Y bueno amigos, vamos al Calaboza del Androide que es una tienda que pertenece a unos amigos míos Pero para eso vamos a tener que tomar el Tuzo Bus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya llegamos a la plaza donde están nuestros amigos del Calaboza del Androide Pero antes pasamos con un agüita porque hay que estar bien hidratados Y tú, ¿sabes acerca del kit? Y bueno amigos, estamos aquí con nuestro amigo Eric, él nos va a explicar un poco qué es el Free Comic Day Bueno el Free Comic Day es el primer sábado de mayo Esto con la tarea de presentar el trabajo de escritores nuevos, de dibujantes nuevos para las casas de cómics más grandes y algunas que van a empezar Ok, me estás diciendo entonces que los hobbies que regalan son de gente que apenas está entrando en el medio Sí, y muchas veces porque están entrando en el medio mucha gente no los quiere Entonces lo que hacen las grandes compañías es hacer estos tomos de edición especial y muy coleccionable Ah, o sea que todos los que nos regalan son de colección Así es Ah, muy muy interesante Otra cosa, platícaros dónde significa tu tienda La tienda está ubicada en Avenida Revolución 1109 Estamos en frente del Mercado Revolución y un ladito de Red Station Muy bien, y estamos aquí con nuestra cosplayer Olga Ella viene a amenizar el Free Comic Day aquí en el Calabozo del Androide Eh, Olga, platícaros un poquito de ti ¿Hace cuánto tiempo llevas haciendo cosplays y por qué empezaste? Llevo haciendo cosplays 5 años Y mi primer cosplay fue de anime que fue en el Calabozo del Androide Y después me introdujo más como hacer cosplays de cómics He hecho un cosplay de Capitán América y se mostró velar Harley Quinn en los cómics Y tanto en la película y otros más Ah, muy bien Este, ¿te dedicas a esto? ¿Esto es profesionalmente tu trabajo o lo haces por hobby? Es más por hobby porque apenas tengo 18 años así que estoy empezando Muy bien ¿Y algún lugar donde algunas personas que estén interesadas en tu trabajo te puedan contactar? ¿Alguna página de Facebook? Eh, mi Facebook personal está público para todos Y ahí suben todas mis fotos de mis cosplays Que son, me quieren traer a todas las villanas de las cómics Y es Olga, Graciela y Yago Ok, recuerden es Olga, Graciela De cualquier forma vamos a dejar el Face en la descripción del video Ok, y bueno, eso es lo que nos elegimos del Free Comic Day Estuvo increíble, una experiencia padrísima Y sobre todo, las figuras Esperen Ay, güey ¿Cómo está? ¿Esa la pagaste? No, era gratis, ¿no? No, solo los cómics Uy Oye, regresala Pero era gratis Regresala Pero Regresala Y bueno, este fue el video resumen del Free Comic Day Sería todo por el día de hoy Y nos vemos en otro video No sé Tú Yo Y nos los caballos del Zodíaco Elevándonos aquí Fusionándonos ¿Qué dices? Perfecto